Desde este primer semestre del 2024, la Universidad del Magdalena estrena el programa de Ingeniería Marino-Costera, que en cabeza del rector Pablo Vera Salazar, dio la bienvenida a los 50 estudiantes que conforman su primera cohorte. Los profesores son espectaculares, muy buenas personas. El rector llegó y habló de una manera bastante clara. Nos dio motivación, pues a mí quedé muy encantado con sus palabras. Que se animen, desde un ámbito personal veo muchas proyecciones a futuro. Es una carrera nueva, es innovadora y más en el tema de la sostenibilidad. La parte de volver a recuperar nuestros océanos, la parte costera, la intervención que hay entre la sociedad y el mar es creo que uno de los campos más fundamentales. Esa pasión se la contagia a uno, toda esa emoción se la contagia a uno y es emocionante. Tenemos un reto muy grande por ser la primera promoción. Durante este inicio de actividades académicas, los estudiantes reciben con gran entusiasmo las temáticas de clase con las que se formarán como futuros profesionales de este programa pionero en Colombia y con enfoque completo hacia el mar. Yo creo que es la oportunidad para todos. O sea, no solamente porque es una nueva carrera, no solamente porque estamos muy ligados al mar, sino porque es la oportunidad y el ejemplo para otros, si se puede. Ansiosa, la verdad. La emoción es como ansiosa de saber qué nos depara el futuro y pues la carrera en sí. La creación de la ingeniería marino-costera representa el esfuerzo de muchos años y el compromiso institucional con la generación de soberanía académica, científica y tecnológica en torno a la sostenibilidad y la regeneración de los territorios marítimos. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.